La revolución sin la participación de las mujeres Pero la represión se acrecienta contra las familias y se acrecienta sobre todo y se tiene que afrontar desde el vigor, paciencia y valor femenino. De manera que todo centro ejidal y toda lucha social sin la mujer sería imposible. Es la que da sentido a nuestra comida, a nuestras mesas, a nuestras marchas, a nuestras concentraciones. Carlos Montemayor En 2019, las mujeres del ALBA, esto es, las mujeres que hicieron posible la gesta heroica del 23 de septiembre de 1965, en Ciudad Madera, Chihuahua, reciben el Premio Nacional Carlos Montemayor, en reconocimiento a su esfuerzo incansable y valiente. Madre, en tu día, no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día, con las vidas construimos tu canción. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, 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 en tu día, madre patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de jaizón. Madre, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hacen de nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido, a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores, que armaron las calles, persiguiendo el destino. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos dé la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¿Por qué nos llaman, todavía�uyos, que nos dicen. Por un día, distinto, sin apremios, ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al vigo, nuestro seres queridos? Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía...